En el programa de hoy os quiero enseñar una placa de inducción con campana, incorporada al sistema de puertas escamoteable, un proyecto completo en negro mate y cómo hacer el costado de Ectonquelia de tu península en V. Quédate conmigo y lo veremos juntos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un programa más. Y quizá ahora mismo estás intentando diseñar el proyecto de tu cocina, pero no te sale ese proyecto, ese diseño que a ti te gustaría. Si quieres que todo mi equipo y yo te echemos una mano, aquí abajo en el primer comentario te dejo toda la información. Y hoy traigo un proyecto muy especial cargado de tips y de conceptos para poder aplicar a tu cocina. Y es que estamos dentro de una estancia, es un salón abierto a la cocina o una cocina abierta al salón. ¿Qué medidas tenemos? Mira, tenemos 4 metros 10 de lado a lado. Hay que sumar también la parte donde se incorporan las torres y 3 metros 40 desde la parte de atrás hasta donde justo termina esta pared. ¿Qué ocurría cuando vinimos por primera vez a ver esta cocina? Lo primero, teníamos que saber exactamente dónde marcar las tomas de agua para poder instalar el fregadero aquí en una península. Nos ocurre igual cuando son las islas. Decía al principio del vídeo que vamos a ver esta placa que trae incorporada la campana en el centro. Para hacer este tipo de instalaciones hay que tener en cuenta muchos factores. Hoy te los voy a contar absolutamente todos. ¿Cómo es esta pared de aquí atrás? Todos los secretos que esconden todas estas torres. Que como puedes ver, hemos hecho una simetría perfecta a ambos lados, respetando todas las medidas para que la cocina desde el salón se vea bien, bien cuadrada. Y hemos llegado tan pronto a grabar el vídeo que todavía nuestros clientes no han hecho la mudanza. Así que encontraremos que están todos los cajones vacíos. Pero también será un buen punto porque veremos por dentro cómo es el interior en color negro y en color madera de toda esta cocina. Combinado con el negro mate, seda, anti huellas con ese tacto especial. Claro, al hacer una península con estas grandes dimensiones queríamos darle un toque diferente en el costado. Te quiero explicar cómo es el costado nube para que lo puedas tener en cuenta en tu futuro proyecto de cocina. Así que se vienen un montón de nuevos conceptos. Si te apetece, quédate conmigo porque vamos a ir viendo mueble a mueble el proyecto completo de esta cocina. Quería empezar explicándoos cómo funciona esta placa, inducción con campana en el centro de Goodman. Es el modelo Fonda. Y este modelo nos lo aportó nuestro cliente. La había visto funcionar y le gustaba mucho. ¿Qué medidas tiene? Son 83 centímetros de ancho y 52 centímetros de fondo. ¿Cómo funciona? Tiene los cuatro fuegos a los lados y tiene aquí esta pieza central. Aquí debajo está todo el poder de aspiración de la placa. Pero no funciona así como la estáis viendo. Necesita este cristal para poder crear ese canal y poder absorber hacia los lados. Dependiendo si estás cocinando con dos lados a la vez o solamente con uno, puedes deslizar el cristal hacia cualquiera de las dos direcciones. Y este tipo de campanas, campanas con placa, normalmente funcionan con filtro. Se recircula el aire y se devuelve limpia otra vez a la misma estancia. En este caso están por este lado, que más adelante te enseñaré el recorte que hay que hacer en el zócalo. Y claro, todos los sistemas, el motor y las tuberías que hay en el centro tienen que tener un espacio justo aquí detrás. Por eso esta isla tiene tanta profundidad. Lo primero, porque tiene dos zonas de muebles. Muebles por detrás y muebles en la parte de adelante. Y lo segundo, es porque hemos dejado todo ese canal en el centro para poder albergar todos los sistemas que tienen este tipo de electrodomésticos combinados. Tenemos una isla que mide más de 3 metros de largo. Está como 3,04. Ojo, cuidado, porque las planchas de Decton tienen una medida límite que más o menos puede estar entre 3,10 y 3,20 metros. Vigila a la hora de diseñar la isla o la península dentro del proyecto de tu cocina no pasarte de esas medidas por si quieres que se haga con una única pieza. Un metro treinta y cinco de fondo. Y este Decton Kellia, con esta beta tan pronunciada, con este tacto mate y resistente prácticamente a todo, es una muy buena encibera, una muy buena cubierta para este tipo de cocinas. Claro, justo aquí, en la península, ¿qué nos hace falta? Siempre en nuestras cocinas, una toma de corriente doble. Hay muchos sistemas. Aquí estás viendo el twist. Te dejo aquí arriba una etiqueta con otro sistema que es giratorio en cristal que también tiene una toma de USB. Y fíjate en este grifo. ¿Ves que tiene dos palancas? ¿Sabes por qué es? Porque es un grifo que con esta manivela sacamos agua normal y con esta manivela obtenemos el agua filtrada. Justo aquí debajo, ya aprovechando también este fondo que tiene la península, hemos dejado los filtros para que pueda limpiar y tener agua filtrada. Perfecta para cocinar y, por supuesto, también para beber todos los días. Y como lo digo en muchos vídeos, no quiero ver ya más botes de jabón sobre la encimera, por favor. Lo ideal, colocar un dosificador de jabón. A izquierda o a derecha, dependerá de tus costumbres. Un fregadero en 70 centímetros, 40 de fondo, profundidad 22 centímetros. También de frank, igual que el grifo y el dosificador. Y en este caso lo hemos hecho bajo encimera. Y es que aunque esta encimera la estás viendo aquí en el canto en 1,2 centímetros, luego te explicaré cómo se hizo para regruesar y hacer toda la parte de atrás y darle mayor grosor a esta pieza de recto. Ya sabéis lo que me gusta, la simetría, siempre cuando diseñamos una cocina. Por eso hemos hecho una pieza de 120, otra idéntica de 120 y en el centro 60 centímetros. Comenzamos con un gran mueble bajo placa. 120 centímetros, pero en el interior esconde el cubertero. Un cubertero en madera de nogal completo. Y ya sabéis que lo digo en todos los vídeos. Por favor, olvídate ya de los cuberteros de plástico que dan esa sensación tan antigua de cocina. Esta es la forma de construir verdaderamente un auténtico cubertero. Ya acostumbrados a ver solo las divisiones en madera, en este caso es nogal, aquí podemos apreciar que aparte de hacerse el fondo en grafeno, en color negro, también se puede hacer a juego con las divisiones, como estamos viendo en color nogal. La gaveta del centro, negra completa, cerrada en todo su perímetro e incluida con una alfombrilla en color negro. Eso para la pieza de arriba. Y ahora quiero enseñarte la gaveta inferior. Como puedes ver, en este caso no cruza ningún gola, tampoco tengo ningún tirador. ¿Por qué es? Porque estas cocinas se abren simplemente pulsando. Al pulsar descubrimos una gran gaveta en la parte inferior. ¿Para qué nos puede ser muy útil? Para dejar aquí todas las cazuelas, todas las sartenes y con nuestro separador crear un espacio en la parte de atrás para todas las tapas. Y así tener muy bien organizada esta gaveta. Y os contaba que este tipo de placas con campana incorporada recirculan el aire, la filtran y la devuelven otra vez a la estancia. Para este proyecto nos interesaba sacar el aire por aquí delante. Aquí está escuchando las rejillas. Para hacer esto, ¿qué tuvimos que hacer? Esta parte de la cocina, la parte que mira hacia adentro, tiene una pata de 12 centímetros porque necesitábamos distancia abajo para poder caminar, para poder sacar todos los conductos de ventilación. Recuerda, en este caso lo sacamos por delante porque nos interesaba, pero podría haber sido que nos hubiera interesado en un lateral o en la parte de atrás. Este tipo de ventilaciones las puedes dirigir hacia donde más te interese. En el centro encontramos el lavavajillas, claro, al lado del mueble del fregadero. 60 centímetros, integración y apertura por la parte superior con este gola. Y este gran mueble de fregadero, tienes que pensar que todo lo que no ocupa, todo el espacio que no ocupa el propio fregadero, te entran productos de limpieza de una altura considerable, que puede ser cualquiera de los flis flis que utilizas para limpieza diaria de tu casa o de tu cocina. Y eso siempre es un punto a favor porque los puedes colocar en los lados. Toda la parte central puede ser un buen sitio para las valletas, los trapos, las pastillas de lavavajillas y todos los pequeños utensilios de limpieza. Lo mismo que los cubos de basura. ¿Cuánto pueden llegar a molestar? ¿Cuánto pueden llegar a estorbar los cubos de basura? No me digas que no es buena idea concentrarlos aquí abajo, en la parte inferior. Aquí estamos viendo cuatro cubos de basura. Se pueden utilizar para el reciclaje, puedes combinarlos como más te interesen. Y aún así, todavía te está quedando una parte enorme en el otro lado para seguir continuando guardar los productos de limpieza. Este tipo de cajones, aparte de tener freno cuando abren, también tienen freno cuando cierran. Simplemente empujándolos, cierran automáticamente. ¿Cómo sacarle el máximo partido a esta pared de 4,12 metros? Sin duda, era instalando todo este sistema de torres, que ahora vamos a ir viendo juntos todos los secretos que esconden en su interior. Pero quería comenzar explicándoos cómo es la altura de esta composición. Empezamos solamente con 6 centímetros de pata, 2,04 para las torres y altillos de 40 centímetros. Total de la composición 2,50 metros. Y muy importante, estos altillos tienen profundidad 62. Se aprovechan hasta atrás, igual que las torres. Son muebles con mucha utilidad y con mucho servicio en la parte superior. Toda la composición se abre con pulsadores. No tiene ni un solo tirador ni una sola bola. Y comienza con un despensero en 70 centímetros. Todo el interior en color negro. Bisagras, tensores, baldas y cuerpo en color negro. Y como superamos los 60 centímetros, estas baldas vienen regruesadas a 4 centímetros con este canto por la parte delantera. Con esto le damos un mayor empaque y también pueden sujetar mucho más peso. 70 centímetros para este primer despensero. Pero es que al lado tenemos otro despensero de 60 centímetros. Este cambia porque lo he dicho en muchísimos vídeos. Cambia porque en 60 centímetros ya le podemos colocar los cajones interiores. También en color negro completos todo el interior y la base. Piensa una cosa, si quieres tener organizado bien todos los productos de tu cocina, toda la despensa que tienes para el día a día, los cajones interiores son esenciales. Porque puedes seleccionar en cada cajón que guardar. Y piensa una cosa, si es fácil retirar desde aquí arriba algún artículo, imagínate en la parte inferior. Base y tres estantes hacen que toda esta composición sea muy versátil. Y también recuerda que esté preparado para subir y bajar las baldas a la medida que necesitas. Porque dependiendo el momento de tu vida estoy seguro que tendrás envases más altos o más bajos. Claro, 70 y 60 centímetros en el centro tenemos nuestro mueble escamoteable con apertura hacia el interior. Y te lo quiero enseñar cómo es el interior de estos muebles. Abres la puerta, entra hacia adentro, pulsas la otra, entra hacia adentro y descubrimos todo este espacio en el interior. Con puertas que no molestan, que pueden quedar así con esta posición. Y aquí lo que necesitamos es tener una iluminación extra. Nuestra iluminación, en la parte de abajo, viene con todo un carril de iluminación. El frente en el mismo color para que quede disimulado. Y las baldas tienen la iluminación en la parte de atrás. Recorren todo el largo de la balda y en la parte de atrás. He visto en internet muebles que tienen iluminación a los lados. Está muy bien, me gusta, pero yo creo que deslumbran un poco y que dan demasiada luz. Este tipo de iluminación me parece una iluminación perfecta. Si tu cocina está unida al salón, es una iluminación para que dejes por la noche y quede el mueble bien vestido. Normalmente nuestros clientes utilizan este tipo de muebles como desayunadores. Si quieres ver este mueble completo, te dejo aquí arriba una etiqueta y verás la misma cocina, pero en color blanco. A ver qué me dices. Claro, aparte de la iluminación, le hemos dejado tres tomas de corriente. Dos en un lado y una en el otro. Para poder utilizar con los pequeños electrodomésticos, subirlos y conectarlos fácilmente. No nos vale con todo el servicio que nos da en la parte superior. A mayores tenemos una triple gaveta en la parte inferior. Cubertero en la primera línea y dos gavetas en las líneas inferiores. Volvemos a tener la misma composición. Todo el cajón en madera por dentro y las gavetas con su interior en color negro. Y claro, ¿qué nos hace falta para tener estas cocinas tan limpias? Pues necesitamos un mueble escobero. Porque en todas las casas hay escobas, hay fregonas, hay escobas eléctricas, hay tablas de planchar. Tenemos grandes piezas que normalmente nunca tienen sitio. En este caso le hemos dejado este escobero. Un metro ochenta libre para poder tener aquí todos tus productos de limpieza. Y a nosotros nos gusta que este tipo de muebles tengan la base en tablero marino. Aunque tú la estés viendo negra exactamente igual, todo el interior es en tablero marino. ¿Por qué? Porque pudiera ser que alguna vez la fregona pingue agua, el cubo tenga una pequeña raja y se vaya el agua. Tranquilo, con tu mueble con el fondo en tablero marino resistirá esas pequeñas fugas de agua. Y todavía no hemos llegado a la parte final. Nos queda el último mueble de setenta centímetros. Si te digo que aquí hemos hecho una pequeña lavandería, sí, mira, vamos a verla. Bueno, pulsamos, abrimos y descubrimos una lavadora en la parte inferior y todo el interior en madera para darle ese toque diferente. Claro, ¿qué hay que hacer para integrar una lavadora que no es de integración dentro de un mueble? Lo primero, calcular muy bien las medidas. Piensa que estos electrodomésticos tienen sesenta centímetros de ancho. Por lo tanto, y aunque parece lógico, tiene que haber una cavidad de sesenta centímetros. Por eso pasamos a setenta en el exterior, porque hay que restarle lo que ocupa un lateral, lo que ocupa el otro lateral. Y no te olvides lo que ocupan las bisagras, que salen dos centímetros y medio. Tienes que tener cuidado de tener esos sesenta centímetros libres completamente. Y si estás pensando en hacer esta cavidad más ancha y con más fondo para que entre la lavadora en un frente de mueble bajo de cocina, ten mucho cuidado porque a veces, al tener que hacer esa profundidad de setenta centímetros, cuando abres el cajetín y quieres introducir el jabón, a veces no sale lo suficiente y puede ser un problema. Mucho cuidado cuando intentamos integrar estas lavadoras dentro de los muebles. Hay que respetar siempre las medidas. Lo ideal es que nos lo dejes a nosotros, a los profesionales a los que nos dedicamos a la cocina. Cerramos esta puerta de la lavandería y volvemos a encontrar todo este frontal entero en color negro, este acabado seda, mate, antigüellas, que da gusto tocarlo con el escamoteable abierto y esta iluminación de baliza hacia nuestro salón. Seguro que te habías fijado en los taburetes, ¿verdad? Este tacto de terciopelo, este color azul profundo, a mí me encantan, los tenemos en el estudio. Por cierto, te dejo aquí en la descripción el enlace para que los puedas ver tranquilamente. Había tres, he retirado dos y ahora mismo retiro el último para poder enseñarte bien toda esta península por la parte de atrás. Cinco puertas de 60 centímetros. Y claro, tú te estarás diciendo, pero aquí detrás con la barra, el taburete, al final no es un sitio donde se acceda cómodamente. Bueno, puede ser, no te digo que no, pero despreciar todos estos tres metros de espacio útil que tenemos y no instalar ningún mueble. Yo creo que todavía era peor. Así que hemos dejado estos muebles con fondo 37 centímetros. Es el mismo fondo que tienen los muebles altos en cualquier proyecto de cocina. Seguimos con la misma filosofía, el interior en color negro. Negro, seda, mate, todas sus puertas y una gola que cruza adelante atrás para poder abrirlos. Y este tipo de costados y este tipo de encimeras le pueden dar una forma muy moderna a tu cocina. En este caso se ha suplementado el costado, se ha ingletado, se corta a 45 grados la encimera, a 45 grados el canto, se unen las dos piezas y se da este aspecto más robusto, más consistente a las encimeras. Tres centímetros de grosor. Y el costado en V. Un costado que empieza en la parte de adelante y que va a buscar la zona de atrás del mueble. Y que a nosotros particularmente nos gusta mucho. Siempre que podemos hacemos esta forma. Porque le da esa sensación moderna, diferente, actual, urbana a la península y al costado de cocina. Solo se puede hacer si se hace con material de encimera. De momento con material de puerta nos cuesta mucho. ¿Qué nos falta por ver dentro de todo este proyecto de cocina? ¿Dónde está el frigorífico? No lo hemos visto todavía. ¿Dónde está el congelador? Tampoco lo hemos visto. Antes de abrirlo te voy a explicar dónde está. Todo esto es un frigorífico y en la parte inferior es un congelador. Y como puedes ver, una vez más, no hay ni una gola ni un solo tirador. ¿Cómo se abren estos electrodomésticos? Se abren con pulsación. Tocas y se abre. Y fíjate, si en unos segundos no hago nada, ¿viste? Se cerró otra vez automáticamente. Con esto lo que conseguimos es tener una pieza completa de frigorífico y una pieza completa de congelador. Son estos motores y estos bastidores que entran y salen y expulsan la puerta la que consiguen que sin ningún tirador podamos abrirla y cerrarla a diario. Así, al cerrar la puerta, queda esta torre completamente vestida. Dos piezas de Gaggenau, el modelo alto de serie, el modelo grande de serie. Un calientaplatos de máxima capacidad. Lo hemos visto en muchos vídeos, pero yo creo que con este tamaño, el XXL, no hemos visto ninguno. Te dejo de todos modos una etiqueta para que puedas ver el calientaplatos en 14 centímetros. ¿Para qué sirve un calientaplatos? Bueno, pues el nombre lo indica, ¿verdad? Para calentar los platos. Y es que hay carnes y pescados que están más ricos y mantienen durante más tiempo el calor. Y eso se consigue calentando previamente los platos. También te servirá mientras estás cocinando. Si terminas primero una elaboración, la puedes dejar aquí para que se mantenga caliente mientras finalizas el resto. Trae una resistencia que hace que el fondo se caliente y este aparato lateral que emite aire caliente. Los hornos de Gaggenau, característicos por su tirador y por sus ruletas. En este caso viene también en el color oscuro, en este color gris antracita que combina perfectamente con nuestra composición. No queríamos dejar la parte de arriba sin utilizar. Por eso aquí le hemos colocado un pequeño mueble haciendo línea con el 204 del frigorífico más la pata de 6 centímetros. Con esto completamos y como os decía antes, tienen cavidad hasta la parte de atrás. Oye, ¿qué te ha parecido el sistema de pulsador para el frigorífico y para el congelador? Pónmelo en los comentarios que me apetece saber si lo instalarías en tu cocina o no lo instalarías. ¿Te está gustando este vídeo? Suscríbete al canal porque aparezco en los directos y no suelo avisar y así te vas a enterar. Y hazme saber si te está gustando el contenido que creamos dándole a like dentro de este vídeo. Hoy te he enseñado cómo poder integrar la lavadora sin ser de integración. Estas inducciones que traen la campana incorporada. Recuerda, dirige hacia el lado que más te interese la ventilación porque son recirculadas. Devuelven el aire otra vez a la misma estancia. La zona escamoteable, perfecta para el pequeño electrodoméstico. Una iluminación que da un ambiente perfecto también dentro de tu cocina. Escoberos, despenseros, cajones interiores y un gran mueble fregadero para poder reciclar y tener esos cuatro cubos. Hemos visto cómo crear una zona de frigorífico y de congelador con pulsador sin necesidad de tiradores. Y por primera vez en el canal vemos el Calintaplatos XXL de gran tamaño. Oye, si quieres ver imágenes de este proyecto y de muchos más en alta calidad, te recomiendo que te des una vuelta por nuestra página web www.cocinas.cjr.com y te animo, si te gusta este tipo de vídeos, que te des una vuelta también por nuestras redes sociales. Sobre todo por nuestro perfil de Instagram porque todos los días subimos contenido fresco y actualizado a nuestras historias. A mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Me despiste totalmente, perdón. ¡Bien!